Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo es libertad para los jueces, porque los jueces están presos de temor, de miedo. Pero es que eso no hay que pedirlo, eso está en la Constitución y eso se tiene que respetar. Correcto. La excepción es lo otro. Correcto. Eso no es un ruego, ni un derecho. Correcto. Pero ¿qué le pido yo a la gente que administra justicia en este país, que es el Tribunal Supremo de Justicia? Que dejan a los jueces la libertad de administrar justicia conforme al derecho, conforme a la ley. Porque la realidad ¿cuál es? Que están presos de miedo. Entonces, un juez preso de miedo no puede dictar una medida justa, una medida objetiva. Entonces, una de las situaciones que estamos enunciando también es que, en el caso de Leoceni, se le está pidiendo una prórroga. Ese es el precio que ha tenido que pagar Leoceni García y que puede pagar cualquier ciudadano en este país cuando levanta una voz de protesta, cuando hace una denuncia acerca de las irregularidades que se cometen en el país. Esa era Iván Ballesteros. Ayer leyó una comunicación, María Lucía. Sí, una carta que hizo Leoceni desde la cárcel. La leímos, sí. Se le ha llegado a todos aquellos que la comunidad que estaba escuchando, estaba ahí apoyando. Iván Ballesteros ha portado muy bien, igual como la prensa, todo un cariño. Bueno, me gustaría que muy pronto se dejara de maltratar tanto al periodista, porque la gente no tiene la mayor idea cómo es el comunicador social fuera de su trabajo periodístico. Es una persona muy distinta. De verdad que uno recibe muchísimo apoyo. ¿Tú crees que realmente la gente vaya a responder a esa postulación directa, no sé cómo llamarla, independiente, de Leoceni García de la Asamblea Nacional? Bueno, hay algo que yo quería aclarar con respecto a la mesa de unidad. Leoceni desde el principio le notificó, emprendió una lucha para que apoyaran a los presos políticos, a los ocho candidatos, en este caso a los siete que apoyaron, emprendió esa lucha. Se siente muy, muy satisfecho, porque no fue fácil. No fue fácil, ya los apoyaron, se siente complacido. Incluso manifestó a la mesa de unidad que él no iba a utilizar su prisión como un chantaje para que lo apoyara. Si ya apoyaron a ellos, se siente muy conforme, él anuncia su candidatura de manera independiente. Ayer yo tuve una impresión muy grande en el Valle y como todos, yo creo que a pasar del tiempo vamos a ver los resultados y la mesa de unidad tendrá que tomar en consideración, mantener un apoyo hacia él. El Leoceni no tiene ninguna inamistad con la mesa de unidad, mantiene, incluso cuando se supo la noticia, cuáles eran los presos que estaban apoyando la mesa de unidad, Manuel Rosales mantiene contacto con miembros de la mesa de unidad, con Manuel Rosales exiliado en Perú, manifestó su gran preocupación. Se lo hizo saber a él, Ramón, Ramón Ayud, que siempre también nos ha apoyado. Ramón Ayud incluso propuso que lo postularan de candidato por la lista en Carabobo, que lo apoyaba. Nosotros también agradecidos por eso. Ha sido un apoyo que mantiene relaciones con miembros que participan en la mesa de unidad. Y con respecto a, me gustaría hacer un llamado al periodista que está en Táchida, Viallo, que no hay que olvidarlo, haciendo un énfasis del agradecimiento de los periodistas, hacerle un llamado al CNSTP. Que así como hicieron un pronunciamiento con Mario Silva, con Amorín, me gustaría que lo hicieran por Viallo Pirelli, y no hay que olvidarlo, Amorín cumplió ayer con los recuerdos, porque ayer Leuceni cumplió dos años preso, y él cumplió ayer 15 meses preso. Entonces, ahí yo creo que es una lucha dura. Sabemos que nosotros vivimos en democracia, y no todos pensamos iguales, pero la idea es unirnos todos y con la lucha, porque hay gente que está esperando qué me proponen ustedes para yo guiarme hacia ustedes. Y eso es lo que trata... O sea, con errores, enmendando los errores, que vamos a salir adelante en el camino. Ya para pedirle, doctora Arancura, lo que entonces tenemos que esperar, en el caso de Leuceni García, es el día martes. El día martes, sí. Para que la jueza decida... El día martes, previo a un debate, que vamos a tener los argumentos de la Fiscalía, vamos a ver cuáles son los argumentos de la Fiscalía. No tienen argumentos, pero vamos a ver cuáles son los que van a aducir para mantener preso a Leuceni, y los argumentos de la defensa, que nos ampara la Constitución, el debido proceso, derecho a la defensa, la presunción de inocencia, uno de los principios fundamentales del proceso penal venezolano, vamos a ver qué va a decidir la jueza. Nosotros, a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo, siempre tenemos nuestro sentimiento de que una jueza no puede decidir en contra de la justicia, no puede decidir en contra de los principios que están en el código, que ella los sabe y los conoce. Yo quiero aprovechar aquí para denunciar también que Leuceni le fue sembrar una arma de fuego, por una policía, por una comisión policial. El sargento, el jefe de esa comisión policial, que se llama Segundo Pérez, que se llama, hoy está siendo imputado por el asesinato del periodista o el sembrano. Está siendo imputado. Además, se determinó, por la denuncia que hizo Leuceni, que estos policías actuaron, lo torturaron. Los policías están siendo juzgados por tortura. Contra Leuceni y contra las personas que lo estaban acompañando. Pese a eso, y además pese a que las armas de fuego nunca, supuestamente las armas de fuego que se le encontró, nunca apreció. No lo tiene la fiscalía, no lo tiene la policía. Uno de los elementos fundamentales cuando se comete un delito es la prueba material. No hay prueba material. O sea, aquí se ve, se trasluce, ¿no?, que contra los senos lo que se está cometiendo es un acto de venganza política, una retaliación. Yo pido a la justicia en el país, pido a la Administración de Justicia, pido a los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, por favor, sacan la cara por la justicia de Venezuela y se hagan justicia el día martes. Y se dejen, sobre todo, se dejan a los jueces actuar en libertad de conciencia hasta que los jueces decidan conforme a las pruebas que están en los expedientes. Muchísimas gracias, doctor Aranguren y María Lucía García. Bueno, aquí nos quedamos pendientes de lo que ocurra el próximo martes 11. ¿A qué hora? 10 de la mañana. A las 10 de la mañana.